Soñaba lo que el corazón me daba, que el amor me consolaba. Un más gente merece, un más gente merece, un más gente merece. Adormeció mi hermano, que el amor me dio por favor. Yo descanso a mi coro. La fe con quien es seri. La fe con quien es seri. La fe con quien es seri. La fe con quien es seri.